muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos el día de hoy vamos a ver lo que es el evento secretos espectrales completaciones de expediciones y atender protogemas chicos como tal están en el evento y con los nuevos cambios de la página de joyolab es un poquito muy coñazo encontrar los eventos pues bueno vamos a tener que a lo mejor esperar un poquito más estos vídeos puesto que precisamente me gustaba traerles información de antemano del evento pero al parecer no se va a poder allá se intenté por primera vez el evento así que una disculpa si el día de ayer no hicieron el evento y esperaba mi vídeo les pido muchísimo una disculpa pues ahí error mío esto es un libro solamente para explicarles esa razón pero trataré de estar pendiente y acostumbrarme más a lo que es la página joyola puesto que los cambios han hecho un poquito un desastre la página y es muy difícil encontrar vídeos de información sobre estos eventos pero voy a estar pendientísimo para que ustedes traigan y puedan sacar el máximo de este evento por lo cual el día de hoy que es lunes que grabando este vídeo pues básicamente no he hecho mi evento porque precisamente quiero mostrarles algo y un detalle importante que si no se dan cuenta pueden llegar a perder cinco protógemas y si el evento dura aproximadamente cinco días que no sé cuánto durará aproximadamente fase del juego fase de canje vale va a durar aproximadamente hay hasta el 26 o sea que aproximadamente va a durar una semana aproximadamente el evento pues estaríamos perdiendo por una semana 5% 35 protógemas que no se dice mucho pero son protógemas que para aquellos que somos usuarios free to play o entre comillas medio free to play medio vallenita medio pez medio salmón como usted lo quiere hermano que no me gusta usar su nombre porque siempre se me hace un insulto para la persona cada quien tiene sus propias posibilidades libre de eso pero bueno vamos a hacer entonces qué es lo que vamos a hacer en este evento prácticamente chicos durante el evento nos van a regalar protógemas para hacer ciertas cosas no nada más por parado por entrar ya ya entre las cuales van a dar unos momentos benditos y los materiales de mejora de talento lo cual recomiendo muchísimo que ustedes los consigan vale materiales de experiencia de personajes que obviamente son los mismos no perdón en material experiencia son para mejorar un personaje que esto ya todavía vamos a hablar un poquito y otras recompensas aquí tenemos la duración los requisitos obviamente ser el nivel 30 haber terminado el plan de vida de reto y en la misión espectro flotantes comienza la investigación de catering de inasuma ya esto pues básicamente es hablar con ella y se acaba el problema vale durante el evento de catering publicará cada día siete encargos de expediciones esto realmente cada día se actualizará un encargo de nivel s antes de hacer un cargo del nivel s deberás completar el desafío del mundo investigación preliminar vale este es que básicamente vamos a matarnos motros y con lo cual nos van a liberar el de rango ese que nos va a dar 20 pronto vale o sea en cada encargo podrás elegir un personaje amigo es total les voy a explicar cómo es para que nos ayude a conversar siempre recojan primero el de amigos por si son de niveles bajos por ejemplo en mi caso si bien si me siguen a mí que en este momento les activo en el aire y son amigos míos me tienen amigos no pueden lograr lo quieren que yo les apoye pues me dicen si no recuerden que ahí en el disco en la parte de abajo de la información de este vídeo tenemos el disco y si no cuando estemos en vivo poner exclamación disco y automáticamente les va a mandar el disco de nosotros y después de este bueno contratar si no buscar amigos que sean de nivel alto como tal de mi comunidad está lanzalot está ese país está este se me fue el otro nombre de esto al que siempre está por ahí ayudando que pues básicamente se pueden ayudar de ellos con sus personajes les voy a mostrar un vídeo de cómo funciona el elemento vale puedes retirar personajes que ya fueron enviados si lo retiras no obtendrás ninguna recompensa obviamente esto pero el número de expediciones restantes será restablecido no podrás utilizar simultáneamente el mismo personaje para la exposición de población y los secretos de petal esto que quiere decir que no vamos a poder utilizar como tal el personaje de esa manera podemos venir con catering en cualquier momento chicos aquí y vamos a darle donde dice enviar a expedición vale tenemos las expediciones normales estas no se olviden de enviarlas vale y tenemos las expediciones secretas espectrales vale cómo funcionan estos básicamente aquí hay diferentes misiones yo recomiendo que obviamente la primera que vamos a escoger es la s por lo cual vamos a ir a hacer la primera que son 20 protegemas en la que más da en las dos de a si usted aquí nos dice que debe ser mayor o igual a dos personas las queremos que enviar nosotros vale si por ejemplo yo vengo aquí aquí tengo mi pool de personajes obviamente esto ya están en una expedición no los puedo enviar porque están en la expedición normal si no sería como un robo de enviar los dobleves que es lo que voy a hacer primero antes de ir a estos cuatro porque si tengo los cuatro personajes no pueden enviar y no envío a ningún amigo ya vengo aquí con un amigo y veo cuáles son los que más puedo usar ya por ejemplo aquí me pide elementos piro y elementos haremos con lo cual voy a buscar un personaje de algunos de mis amigos por ejemplo haré david aquí de casuto va que aparece de traveller aquí aparece por ejemplo de traveller aparece de traveller de traveller axel maxi por ejemplo maxi que si es uno de mis suscriptores regulantes por eso aparece aquí como sub por ejemplo la doy a maxi que es un personaje puedo seleccionar cualquiera de nosotros no le afecta en ningún problema a mis otros compañeros así que cojan lo que usted quiere automáticamente aquí les vamos a subir un nivel vale donde dice miembros de la expedición no se ha alcanzado el mínimo recuerden que como tal el que nosotros contratamos por así decirlo de nuestros amigos pues no nos va a subir la expedición pero sí que nos va a ayudar por ejemplo yo aquí puedo poner a diluc ya y para compensar pongo a sacar o sea automáticamente me aparece una evaluación que se llama perfecta donde dice perfecta buena normal es si yo le quito por ejemplo a diluc y le quito a este muchacho porque no tengo no tengo amigos por ejemplo y pongo no sé si me ocurre uno de mis personajes de nivel bajo por ejemplo aquí me dice perfecta porque porque ya lleva bastante sacar osada no es necesario pero si usted por ejemplo tiene otros personajes de nivel más bajo por ejemplo quitamos a sacar o sea aquí le ponemos no sé aquí aquí nos da una valoración normal que es lo que quiere decir esto que no nos va a dar como tal el máximo a puntuación si nos va a dar algo medianamente a lo que es normal vale entonces qué es lo que tengo que hacer para estos casos los vuelvo a poner aquí sí que la valoración me va a afectar cuando yo ponga máximo que maxim tiene un personaje de nivel alto vale esto es por si usted no tiene algún personaje para reinar estos huecos utilizan el del amigo y el del amigo aunque no afecta al que necesiten dos sí que afecta a que usted necesite una evaluación y pueda obtener la mayor cantidad de proto gemas vale entonces en este caso yo puedo mandar estas dos aquí las voy a enviar no pasa nada otro de los datos chicos recoja perfectamente las de mayor rango que en este caso el primero que nada sería la s que ahorita no voy a explicar pero por lo general casi siempre sale en tres de a y las demás debe yo recomiendo que usted haga en este caso la de a es lo más rápido que voy a poner mi al conte y mi este automáticamente ya tengo perfecta y me puedo poner aquí por ejemplo a bichet vale de un amigo si no tengo muchos personajes pues puedo buscar la mayor que yo porque tengo varios pero si usted no tiene la cantidad suficiente personas que recuerde utilice uno de los personajes de los amigos de ayuda que sean de nivel alto previo su idea a r 57 pues bueno aquí me pueden mis personajes todos estos que están aquí los pueden usar ustedes si usted es de nivel bajo en el caso de mi suscriptor a jim y andas por ahí y puedes escoger varios de mis personajes vale y si no me lo dices y yo te agrego como amigos de mi personaje y con eso rellenas la valoración vale enviamos aquí ya y posteriormente entonces ya escogeríamos tengan cuidado que solamente pueden enviar cuatro en las expediciones secretas con los pales una de ellas debe ser la s 2 de las de a y una de las de b como tal ahora sí vamos a pasar a la s para hacerla ese vamos a la investigación preliminar nos va a mandar a un lugar de una suma con lo cual nos vamos para allá una vez estemos aquí prácticamente donde está la zona de investigación pues nos va a pedir algunas estas cosas por ejemplo nos va a llevar a enviar electro granos a unas torres ven esas electro granos que está ahí ya nos vamos a acercar a él y nos va a pedir que encendamos unas linternas de color estas que están aquí ya por lo general hay dos que se ven nos cogí el electro granos perdón por vamos a escoger lo de aquí vamos a buscar las linternas estas que están aquí aquí hay una aprendemos la segunda y nos vamos a estar la tercera bien una vez que encontramos la tercera que es por lo general la tercera siempre está escondida que en este caso la pusieron aquí en la cascada y a veces es muy difícil encontrarla en la anterior nos pusieron arriba de una estatua ya que no se las pude poner entonces lo único que tengo que hacer es acercarme a esta y automáticamente van a salir pues básicamente estos espectros hay que matarlo lo más rápido posible una vez que ya tú logras matar a todos los monos estos pues básicamente lo que vas a hacer es que ya te activa la misión y nos volvemos con catering vale una vez nuevamente ya que estamos con catering pues simplemente vamos a venir aquí vamos a darle nuevamente enviar expedición y ya se libera la expedición de rango ese vale con lo cual pues simplemente llevamos los mismos tipos aquí en este caso agua ching y metemos siempre metan a un amigo por cualquier cosa para tener la mayor valoración y le damos enviar ahora sí ya no más nos queda una buscamos de preferencia la que tenga minerales no la escoja chicos porque recuerden que minerales eso nos podemos coger el mapa y hay suficientes magatamas si usted necesita por ejemplo materiales para subir personajes o armas o bueno puede usar esa está en la otra y aquí debe haber una extra puede ser que esto no sea como tal relevante pero considero que nunca nunca deben de escoger por ejemplo los minerales esos no los escojan chicos no lo escoja escojan la de la magatama es decir el material extra o escojan los papiros en mi caso como los materiales no me hacen falta pues voy a escoger esto de aquí porque por lo general siempre sirven para subir nuevos personajes y son un coñazo conseguirlo y gastar proteger más en eso que realmente no lo usas como mucho vale en este caso yo bien ver a mi aula en el miento y llevo a mí y no el vale poder hasta 4 no pasa nada recuerden que lo que queremos siempre es conseguir la valoración perfecta vale no nos interesa lo demás vamos a poner aquí a cajita y le damos a enviar y listo ya obviamente va a tardar más o menos horas dependiendo del nivel de la de la expedición vale como está el nivel de la expedición en ese arrancó desea para tardar más o menos ahora eso no se ve afectado por la cantidad de personajes que pongan recuerden que la cantidad de personas va dependiendo que sea mayor o menor y las ocho horas eso es todo lo que tienen que hacer no necesitan nada más así que bueno chicos por mi parte eso ha sido la información de este evento disculpen en medio enviado el tiempo y habíamos perdido un día pero aún así quedar seis días para que usted pueda escoger lo mejor nos veríamos hasta la próxima muchísimas gracias por haber tenido yo subir me despido en los siguientes y les salen a su presencia échale muchas ganas de estudio y nos vemos hasta la próxima boquén de boquén